¡Feliz Navidad! Y en Fe y Alegría compartimos con ustedes inmensas oportunidades de formación. Sí, afianza tus conocimientos en algoritmo, oratoria, ofimática, ortografía y redacción en tan solo dos semanas intensivas en diciembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Desarrolla plenamente tus capacidades para que construyas el país que quieres. Abre tus horizontes y logra tus metas.